Hola que tal, bienvenidos aquí a su canal de videojuegos, el día de hoy les vamos a mostrar ya 16 de agosto del 2022, como va a llegar la nueva ala delta de el dragón de Sherland de Dragon Ball Z Super, de Dragon Ball normalito, a Fortnite totalmente gratuito ok, un evento que va a durar hasta este 30 de agosto, entonces tendríamos aproximadamente unos 14 días, 15 días a partir del día de hoy, para que lo puedas conseguir totalmente gratis gente el evento incluye esta en la delta gratis, lo cual creo que es bestial y es la mejor recompensa de las gratis que han puesto en el juego, de licencia totalmente brutal, así que les vamos a ir mostrando un poquito todo este aspecto, si no antes recordar que se pueden suscribir, activar su campanita de notificaciones y como siempre ya saben utilizar el código WASA en su tienda de Fortnite, pues si quieren comprar pues cualquiera, cualquier skin, cualquier artículo de Dragon Ball, ya saben código WASA en su tiendita vale, así que bueno, vamos a irles enseñando un poquito como funciona este asunto muchachos las misiones y recompensas de poder desatado, que es como se llama el evento, estarán disponibles hasta el 30 de agosto del 2022 y tengan en cuenta que las recompensas en el juego tanto mochila retro radar del dragón y planeador Shenlong, que son las recompensas interesantes no son exclusivas del poder desatado, por lo tanto, tanto la delta como la mochila se van a poder conseguir en la tienda de objetos un poco más adelante, vale, así como pasó con el evento de Naruto que se podrían conseguir aún así en la tienda, vale muchachones ahora, ¿cómo se consigue esta bonita a la delta muchachos? pues bueno, básicamente con el nuevo evento o desafío Dragon Ball Poder Desatado el cual están viendo aquí en pantalla, el cual nos dice completa misiones para subir tu nivel de poder y reúne bolas de dragón para desbloquear varias recompensas para el juego de hecho ahí podemos ver tanto el radar y la ala delta sale pues hasta que tengamos todo tal cual, ¿no? y hoy se reúnen las 7 bolas del dragón para desbloquear el ala delta Shenlong y todas las recompensas de poder desatado pueden conseguirse sin necesidad de compra, ¿vale? por lo tanto es totalmente gratuito y le va a salir la pestañita al lado de jugar recuerden que si no han actualizado su Fortnite, corran a actualizarlo porque si no, pues no les va a salir esto, ¿vale? y bueno, en la nueva pestaña de poder desatado llegó al juego y está llena de misiones y recompensas esta nueva página de evento que está disponible para todos los jugadores rastrea el aumento de su nivel de poder mientras completan las nuevas misiones por tiempo limitado de Dragon Ball en Batalla Campal y tanto las experiencias de Isla de Aventura de Dragon Ball 7 conjuntos de misiones pondrán a prueba sus habilidades de fuerza, agilidad, concentración y mucho más con cada conjunto de entrenamiento que completen obtendrán una esfera del dragón y aumentarán su nivel de poder desbloqueando increíbles recompensas como la mochila y obviamente el ala delta nueva parte de gestos, aerosoles y niveles del pase de batalla así que completen todo esto muchachos dejen un pedazo de like, compártelo con sus amigos y recuerden que la guía completa va a estar subida aquí a este canal para que sepan exactamente cómo hacer los desafíos en cuanto ya esté disponible porque estoy subiendo esto literalmente antes de que abran los servidores porque apenas está emitiendo la actualización así que prepárense muchachos para jugar muchísimo este evento porque se va a poner una totalmente locura así que nos vemos, cuídense y hasta la próxima adiós ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!